Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carne liviana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, queridos hermanos Hoy estamos celebrando la gran solemnidad del sagrado corazón de Jesús El corazón siempre queda significado El centro vital de la vida Los antiguos antes pensaban que todo pasaba por el corazón Lo que después se fue descubriendo es que había sido el cerebro el que maneja todo Pero hasta ahora nosotros en nuestro lenguaje decimos el corazón Como el lugar donde está el sentimiento total del hombre La vida Nosotros entonces El lev, lev, corazón Del hebreo El centro También por otra parte Porque sabemos que el corazón es el centro un poco por donde pasa toda la sangre Y por eso el corazón siempre se entendió como la vida La vida Tenemos vida Incluso el antiguo testamento, la Biblia nos habla de la sangre La sangre, el corazón Por donde pasa la vida Por eso es que ellos decían Tú no puedes tomar Bucía Ven bucía Ven tuve O sea es un símbolo para decir Aquí pasa la vida Entonces no hay que tomar en forma Como nosotros decimos literal No, mira, cristiano Recuerda tomar en forma literal Dicatriz Un bucía Dicatriz Esto de aquello Verdad De los animales Bueno Pero eso es otra cosa aparte Nosotros aquí lo que queremos entender Justamente para nuestra vida Cuando se le representa a Dios mismo como el corazón Y siempre decimos el corazón de la vida Tú eres mi corazón Mi corazón, mi vida Mi vida Lo que circula Y después si quieren incluso comienzan un poco a mirar a los médicos Me van a ayudar mucho más Verdad lo que significa El estar La fuerza Ese músculo Esa carne Verdad Que está allí trabajando Que está expulsando Residiendo Purificando En fin Es una cosa maravillosa Verdad Pero aquí ahora nosotros estamos celebrando la solemnidad De un sentido espiritual Pero entonces para llegar a lo espiritual Nosotros pasamos siempre Y no podemos hacer dicotomía Es decir, no podemos dividir Entre lo que significa nuestra vida Carnal El sarx La presencia El soma Y lo que significa el aspecto espiritual Porque el espíritu Queridos amigos Como la carne Verdad Están siempre En unión En la medida en que nosotros Nos fortalecemos espiritualmente También le damos vida A nuestro ser A nuestro cuerpo Y en la medida en que nosotros nos sentimos bien corporalmente Con salud Entonces también espiritualmente estamos bien Si físicamente en el soma Niña y baína Y baña Niña ni laína Y laína Y cualquier cosita Entonces ya Niña ni laína Espiritualmente Niña ni laína Niña ni laína Ni laína Y al revés Si nosotros estamos en la depre Por un problema Por una situación Entonces Se resiente también nuestro cuerpo Se dan cuenta entonces aquí Queridos hermanos Es tan importante que entendamos el aspecto de la psique, como decían los griegos, el aspecto espiritual, lo que significa para nosotros hacer un camino, un camino de felicidad. Y eso es lo que hoy entonces la Iglesia, con esta gran solemnidad que tenemos de este viernes del Sagrado Corazón de Jesús, celebramos nosotros. Esta devoción que ya siempre ha existido, ¿verdad?, al inicio de nuestra Iglesia. En la Iglesia, siempre mirando el costado, el corazón, el soldado, ¿verdad?, que trasfille el corazón, el costado de Cristo. Sale sangre y agua, esto también. Todo significa para nosotros que esto, queridos hermanos, significa mucho para nosotros. La vida, ya dijimos, salió sangre, significa la vida. Significa lo que nos hace caminar, lo que nos hace existir. ¿Y de dónde viene todo esto? Es demasiado fácil. Entonces, comenzó a sangrar. Entonces, de ahí es que ellos tienen ese valor tan grande, por la sangre, la vida. Pero, por otra parte, también, queridos hermanos, nosotros sabemos que este corazón, quiere decir también sentimiento. Nosotros después, enseguida, decimos que era un gran corazón. Y este es el corazón del Padre. Este es el corazón de Dios, que nos da tanto amor, Dios, al mundo, que envió a su único Hijo, que se entregó por nosotros. Muerte en la cruz. Muerte en la cruz. Muerte por nuestra salvación. Muerte por cada uno de nosotros. Así es que hoy, al celebrar esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y a Mañá que no vea. Hay muchas promesas, incluso, ¿verdad? Estas son devociones muy interesantes. Pero aquí lo que nosotros tenemos que mirar en el fondo, en el fondo, es la imitación del corazón de Jesús. El corazón, ¿qué quiere decir? Ternura, bondad, afabilidad, diálogo, comprensión, mirada, entonces, de esa persona que está a tu lado. El corazón, reconocimiento, respeto, y todos los otros valores. Entonces, el pedáculo, el Sagrado Corazón de Jesús, dice, añadez, el corazón, aquí, el sentimiento del hombre con respecto a los demás. Que así sea. Que así sea.